¡Atención tiktakers! ¡Que levante la mano el que le guste la pizza! ¿La habéis levantado todos, verdad? Es que esta comida es posiblemente la más popular del mundo. Pero, ¿sabéis cuál es su origen? Preparaos para que se os haga la boca agua. Lo cierto es que situar los comienzos exactos de la pizza es difícil. El ingrediente fundamental es el pan, y este lleva alimentando a la humanidad desde el 8.000 a.C. Pero igual de fundamental es el tomate, y este no comenzó a usarse como alimento común en tierras europeas hasta el siglo XVII, por lo que el nacimiento de la pizza más básica no pudo tener lugar antes de esa fecha. La cuna fue, como no, Italia, concretamente los barrios más pobres de la ciudad de Nápoles. Los habitantes humildes de estas zonas tuvieron que vencer primero el miedo que tenían al fruto rojo, que había llegado en barcos españoles desde tierras aztecas y se consideraba por algo venenoso. Aunque los pioneros en el uso del tomate fueron los vendedores de espaguetis, los panaderos no quisieron quedarse atrás en ventas y comenzaron a utilizarlo también. Se lo añadieron a unas masas de pan planas que vendían, condimentadas con perejil, orégano o aceite de oliva. El momento decisivo llegó cuando se comenzó a utilizar también el tercer ingrediente clave, el queso. Se considera la margarita con tomate, mozzarella, albahaca fresca, sal y aceite como la pizza original. Porque se creó en la primera pizzería de la ciudad, la Porta Alba, que hoy en día sigue abierta, y por su similitud con los colores de la bandera del país. Era el alimento que los más pobres y necesitados comían a diario como desayuno, comida y cena. Pero poco a poco fue aceptada por el resto de clases sociales y extendiéndose por el país, hasta convertirse en el plato nacional. No fue hasta el siglo XX que por fin se extendió a todos los rincones del planeta, gracias a todos los italianos que tuvieron que huir de un país destrozado por la Segunda Guerra Mundial. Nueva York, en concreto, se convirtió en la segunda capital mundial de la pizza. Allí, los soldados estadounidenses, retornados del conflicto, acudían en masa al barrio de Little Italy, en busca de este delicioso plato, que recordaban de su estancia en Italia. La demanda fue creciendo y empezaron a surgir las primeras cadenas de pizzerías, entre las que destacó Pizza Hut, fundada en 1950 y 1958. Fue en esta década también cuando se patentó la primera pizza congelada. Y más tarde, en los 80, se inventó el famoso guardapizzas, con la popularización del envío a domicilio. Y para que os quede claro, según los más puristas, la pizza solamente puede elaborarse en un horno de leña a 485 grados, durante no más de 60 a 90 segundos. Y su base debe ser hecha a mano, con un diámetro no mayor de 35 centímetros y un grueso en su centro no superior a 1. Todo esto nos lleva, una vez más, a… la pizza con piña. Es broma, no vamos a volver a abrir el debate de siempre. Pero, ¿a que no sabíais que esta pizza, llamada hawaiana, no se inventó en Hawái, sino en Canadá? Y después de esta lección de historia gastronómica, ¿os habéis quedado con hambre tiktakers? Preparaos una buena pizza con todos vuestros ingredientes favoritos y mandadnos la foto con el resultado a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. ¡A ver quién es el mejor chef! No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!